Hablemos de la Citibank Amex Platinum, una de las tarjetas más exclusivas de este banco. Y veamos si te conviene. Con cada compra acumulas el 10% de puntos premia, que si hacemos el cálculo es el 1% de cashback. Estos puntos pueden cambiarse por dinero en efectivo o dinero en tu tarjeta premia. Tiene una cobertura de seguros bastante amplia con Mastercard y Libra Premium. Protege tu equipaje, accidentes internacionales, compras y asistencia médica, legal y vial por teléfono. Te da acceso a las VIP Beyond y Lounge Key en el aeropuerto. También tiene beneficios de Mastercard como el Elite Ballet, donde puedes dejar tu coche estacionado en el aeropuerto. Además de los beneficios de Citibank Amex, como el acceso a preventas de boletos y meses sin intereses en una amplia lista de comercios. Para solicitarlo necesitas comprobar ingresos de $50,000 al mes. Su anualidad es de $2,620 más IVA. Su CAD informativo es moderado, de 44.3% anual. Los primeros tres meses te dan una tasa preferencial, pero después tienes que gastar al menos $2,000 al mes o la tasa sube dependiendo de tu nivel de gasto. Es una tarjeta con buenos beneficios, especialmente si viajas mucho. Así que si crees que vas a aprovecharlos, vale la pena. Si realmente no le ves tanto uso, quizás te conviene otra tarjeta porque los costos de esta son un poco más altos de lo normal y no genera tanto cashback. Y el hecho de que te condicionen la tasa de interés no es muy atractivo. Si estás pagando el mínimo de tu tarjeta de crédito, mejor acércate a Digit y refinancia tu deuda con mejores condiciones. Da clic en nuestro perfil para saber más.